¡Viva la patria! Cuando nos preguntamos qué es la libertad, podemos enfocarla desde distintos ángulos y podemos ver las perspectivas que tiene. Si la miramos simplemente desde una mirada sociológica es lo que podemos hacer en una sociedad organizada, si la miramos desde la psicología es tan libre de cualquier traba o dificultad que pueda haber, si la miramos desde la filosofía es la actitud que todo hombre debe tener frente a la verdad y si la miramos cristianamente es nuestra adhesión a Cristo para poder decir esta es la verdadera y auténtica libertad la que nos hace libres porque no nos harta a nada ni a nadie. Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia… Los criollos que no se entienden, los godos que los pelean y la patria pobrecita alentando como sea, viviendo poquita edad y amenazada de veras, momentos medio fierazos pa' gritar independencia. Pero la suerte está echada. Bueno, será que así sea. ¿Dónde debe ser el Congreso pa' ver cómo se gobiernan estas provincias unidas que alguna vez se pelean? No, por cierto, en Buenos Aires, porque las provincias celan con razón o sin razón de toda gente porteña. Ya llegan los diputados trajinando en esas huellas algunos muy señorones y otros con toda llaneza por esos duros caminos en galera o en carreta. Ya el Congreso se inaugura y ya también delibera. El doctor Pedro Medrano asume la presidencia. Primero todo estanteo, sin ponerse el pie en la tierra. Les reclamas a Martín, declara la independencia, y Puyredón y Belgrano y Güemes que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Por fin, Narciso Laprida, que ocupa la presidencia, en aquel 9 de julio declara la independencia. Hubiera visto alborotos y lágrimas de pureza y los abrazos y vivas entre esa gente dispuesta. Ya dieron el paso ansiado, ya la confianza se asienta. Ya nos declaramos libres a los pueblos de la tierra. Por fin, la patria nuevita rompió sus duras cadenas. Así es la cosa, amigazo. Todo lo que vale, cuesta. La patria nuevita rompió sus duras cadenas. No hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy. Y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en Agras. Desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Le den trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo. A su trono dignísimo haber. Las provincias unidas del sur. Somos libres, que viva la libertad. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y hay en la mitad del año un día de gran trascendencia. Ese es el 9 de julio, día de la independencia. San Martín, Belgrano y Güeme fueron soldados guardianes. de nuestra patria incipiente que comenzaba a ser grande. Nuestra patria es nuestra madre, por eso tanto la amamos. Y todos somos sus hijos, por eso somos hermanos. Chacarera de la patria, sol blanca y azul celeste. Qué lindo es ser argentino y qué genial que es tu gente. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Gracias!